El Donjon en el Age of Empires II es el edificio único de los sicilianos que reemplaza la torre de guardia, añadido en el DLC Lord of the West. Los Donjons tienen el doble de capacidad de guarnición y más HP que una torre convencional. Además permiten la creación de piqueros y la unidad única de los sicilianos, el Sargent, que a su vez puede construir Donjons. Un Donjon, Torreón o Torre de Homenaje es la torre principal de un castillo medieval. Suele ser destacada en el centro de este, es más alta que la muralla y a veces puede estar aislada de la fortaleza. Donjon es la denominación francesa. En Alemania se le llama Berglieb, más que en italiano y Kip en inglés. La torre principal oficia como residencia del señor y es aquí donde se lleva a cabo la ceremonia del homenaje. El Donjon de los sicilianos en el juego está inspirada en el castelo Normano Adrano, una antigua mazmorra en Sicilia que data del siglo XI.